y ahí está el invitado el invitado ya llegó entonces dejamos de ver a Will Graham y entra el invitado que tenemos el invitado así que aquellos que no se fueron el invitado está aquí aquí está el invitado yo quiero que le den como se llama que le den como se llama buenas tardes buenas tardes buenos días bueno hay que dar la hora porque acuérdate que Will va a decir que somos las 5 de la mañana pero ahí está el sol bueno aquí es tarde aquí es tarde va vamos a ver aquí antes de que mi esposa hable quiero poner yo algo que puso ahorita JP Martínez ya no va a ver a Will porque mi esposa oyó las pestas que dice Will acerca de mi persona acerca de las cosas ah bueno esto sí esto lo oímos mi esposa y yo esto lo tenemos que oír porque acordemos lo que dice Will Graham de que JP es más es más es más ¿cómo que dijo? es más suave lo que sea rayo yo quiero ser así dice sí mi suero también mi suero de otro año tenemos que comprar un nuevo bueno aquí esto es lo que esto es lo que dijo JP en lo último en el video donde dice de que Will está ocupando el acoso ¿cómo se dice? acoso cibernéticamente ¿verdad? y mi esposa y yo estamos ayer comiendo unas empanadas chilenas y estamos oyendo lo que estaba lo que estaba diciendo JP JP habló por una hora y nos dijo todo exactamente todo lo que Will hace todos los pasos todo y mi esposa wow decía mi esposa ¿cómo es ese hombre? exacto todo si quiero oír todo como Will se comporta no lo que le dicen ahí en el ¿cómo se llama? los que le están ahí alabando todo cuando están en los lives porque después de los lives a mí me mandan audios y me dicen las pestas de que dice que hace Will yo por eso no entiendo la gente que hay gente allí que se hacen amigos de Will y después a mí me mandan y mi esposa ha oído oh sí Will es un aquí es un allá y después vienen ah que es un santo que es un aquí por eso yo por eso es que no me ven con mucha gente porque yo no me meto con hipócrita pero mira lo que dice aquí JP en sus últimos minutos y me dicen si sí o yo no porque esto es Facebook así que es diferente mire lo que pasa con esos esquemas es que si se te cae el líder te vas a caer tú Luis Joven tiene razón el otro día que dijo que Graham no soporta que se hable de estas personas porque si uno de ellos cae él se cae también porque ha fundado ha fundado su prestigio vamos a decir o su o su o su identidad en el prestigio identidad de otras personas muy bien este es el que dice que se ha alejado Will mire esto salió hace dos días en un live en el JP Martínez Podcast él ahí 50 minutos él nos dice cómo es que Will hace para acosar a la gente y por qué porque propio Juan Pablo reconoce que él fue uno de ellos yo me acuerdo cuando Juan Pablo me pidió que entrara a mi live y me pidió perdón en público eso si tiene si Will ahorita se quiere meter y me quiere pedir perdón en público pues lo perdonaría es bien difícil es bien difícil perdonar a una persona tan mala pero ni modo el señor nos manda perdonar pero igual si Will si Will quieres entrar ahorita yo te perdono una vez quisiste entrar porque iba a ser cuando ganabas 15 mil dólares te acuerdas y por último para parar el video para parar el video solo para parar el video y después después lo puse igual entonces oímos lo que dice JP y eso lo dijo hace dos días ahora vamos a ver lo que JP dijo hace una hora más o menos JP ya vio este ya vio esto miren miren el Chucky se puso celoso por relación de respeto pero antes de esto quiero ver si oyeron lo que dijo JP oyeron ahí está harto 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 te manda saludos delisiones hermano ahí está aquí está aquí ya entró como se llama ya entró como se llama un seguidor de 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 15 días me caso hermano algún consejo pues que le ve a un a un buena porque no le ve ok oyeron lo que dijo JP alguien me puede decir alguien me puede decir que si yes ya viste yes pero ese yes no sé ese yes está maité alguien me dice que si oyeron lo que dijo JP se escuchó se escuchó yo voy a llegar ahí solo estoy poniendo para que vean que desde Ensenada México ah Ensenada en Costa Rica te están saludando a vos de donde sos vos Erika Chile de Chile así que de Coquimbo de Coquimbo de Coquimbo y no pongo la ocasión porque eso si me la me la quitan hermano recomiendo predicadores que no quieran escuchar sin una carta dice bueno si JP confirmó ni modo ahí está saludos de Nicaragua dice el Chucky no he oído lo que dice JP bueno hoy vas a oír lo que lo voy a poner de vuelta escúchelo escúchelo se escucha bien ok se escuchó bien ok bueno ahorita vamos a poner lo que dice JP ahí lo va a leer de vuelta dice el Chucky se puso celoso por la relación de respeto y civilización que tenemos Luis Joven y yo este tipo este tipo de relaciones se construyen cediendo y negociando no son fáciles sobre todo en un ambiente tan sectario como las redes sociales Chucky aprende y porque le dice Chucky JP Martínez porque Chucky es pelo rojo y Will es pelo rojo así que para que porque Will siempre le gusta que le estemos diciendo Will Will le gusta entonces ahí está ahí pone esto ahí está y le voy a poner mi like porque yo lo había visto antes pero le voy a poner ya like entonces esto es lo que esto es lo que JP Martínez respondiéndole a lo que Will acaba de mentir en su en su video diciendo de que él se ha alejado de mí y y esto fue esto lo puso hace una hora o sea que después de lo que dijo como se llama Will o sea que Will miente una vez más Will Ryan miente todas las mentiras de Will Ryan bueno ok vamos a ver aquí y aquellos que no oyeron lo vamos a poner de vuelta vamos a ponerlo de nuevo aquí sale y aquí está y aquí empieza JP empieza muchos saludos a todos los amigos de la página en las redes sociales que si un pastor homosexual en Sudamérica había tenía su red social y compartía sus cosas bueno pues Graham también organizó una actividad de ciberacoso para que atacáramos a esa persona por supuesto lo dice Luis Joven no lo está diciendo uno que fue parte de todo eso oigan como Will Ryan y esto quizá no lo ha visto él pero esto es lo que se descubrió hace dos días y por eso que anda diciendo de que este hombre que JP se ha alejado de mí todo coronado con Dios los bendiga Dios los ayude coronado con ese tipo de comentarios supuestamente piadosos la defensa se supone de la sana doctrina ahora ¿qué hacía yo en estos llamados de Will Graham a defender la sana doctrina que eran en realidad llamados a que atacáramos a otras personas que estaban a favor de la teología queer del progresismo y otras cosas el papel que yo tenía allí era el de revisión teológica o sea yo me encargaba me centraba bueno esto es lo que esto es lo que ahora sabemos que lo que hacía JP y se tarda en los 50 minutos estar explicando cómo es que Will hace todo esto esto es una bomba que dejó ir JP hace unos días que nos enseña a nosotros cómo estas personas hacen para acosar a la gente en este caso a mi persona aquí alguien me dijo ahí en los comentarios déjate de sentirte que Will te acosa bueno pues aquí está uno de los ex cómplices de Will que hacían eso que hacían eso que se coordinaban entonces ya no hay vuelta de hoja Will Graham ha sido descubierto totalmente todo lo que están viendo todo lo que están viendo ahí es un montaje de Will Graham pero miren una vez más esto es lo que puse principalmente las teologías neopuritanas tienen mucho impacto porque te exigen que hagas que sufras en ese hacer que te esfuerces por alcanzar algo y eso tiende al perfeccionismo entonces alguien alguien muy inseguro que crece en un entorno así cuando llega al neopuritanismo y te dice mira para hacer para estar bien tienes que hacer esto 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 tú te sientes a la orden usted dígame que tengo que hacer yo hago lo que usted diga yo soy un soldado ¿no? y eso te genera cierta sensación de seguridad en lugar de que empezáramos por entender quiénes somos por aceptarnos como somos y entonces entender el plan que Dios tiene para una persona como yo y mi seguridad de encontrarla en Cristo y no en entrar a un esquema que me da una seguridad superficial porque lo que pasa con esos esquemas es que si se te cae el líder te vas a caer tú Luis Joven tiene razón el otro día que dijo que Graham no soporta que se hable de estas personas porque si uno de ellos cae él se cae también porque ha fundado lo ha fundado su prestigio vamos a decir o su o su o su identidad en el prestigio e identidad de otras personas muy bien ok pues les agradezco mucho que se se va a despedir ahí se va a despedir ok Erika ok aquí está escucho dice que lindo verte junto a tu esposa y también que ella pendiente de trabajo que haces en redes sociales y la aconseje fructosa quien dice mujer fructosa quien la hallará un ser desmedido erróneo son como ese colectivo feminista del movimiento neopuritano bueno Erika yo te tengo aquí a vos porque primero quiero que le digas al público ¿cuántos años tenemos casados? 29 años cumplidos el mes pasado sí quedó el 19 de noviembre pero nuestro nuestro acto de matrimonio dice que nos casamos el 20 ¿por qué? porque el pastor según él se equivocó el pastor no quedó a Erika porque era chilena decía que ella no tenía que casarse conmigo que ella no era buena mujer ¿cómo se llama para un pastor? ¿le suena a alguien como alguien? yo le dije no yo me voy a casar con Erika aunque no te guste aunque como se llama aunque te caiga mal yo me caso conmigo bueno nos casamos ¿y cuánto tiempo nos dio de casados el pastor? bueno a ti te dijo cinco a mí nunca me dijo bueno a mí me dijo porque le caía mal Erika llegó una vez al ¿cómo se llama? al oficina al oficina del pastor y le pegó usted no se meta lo que habla le importa ¿por qué? porque estaba tratando de separarnos y fue a mentir como alguien fue a mentir a otro lado y yo me enojé a mí me está echando la culpa Erika y yo me enojé y fui a la oficina le fuimos a reclamar porque fuimos los dos sí pero yo me quedé con la boca abierta me quedé con la boca abierta porque yo bien enojada hasta le golpeé y dije yo esto lo que me espera dije yo señor es que para decir una mentira yo me enfurecí sí claro por estar mintiendo eso eso no se hace ¿y cuántos hijos tenemos? ¿y cuántos hijos tenemos? cuatro tenemos cuatro tres niñas y un varón tres niñas una de 29 una de 98 otra de 25 y otra de 14 y el niño tiene 19 el niño y se alargó de lo que había dicho se alargó durante tantos años mira aquí aquí un chileno te está mandando saludos saludos hermano Erika desde el sur de Chile ya que me voy a preguntar ¿cómo conociste a Will Graham? peleando 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 siempre sí y parece que no se le quita no se le quita sí dice a tu de mi esposa a mí también el pastor de jóvenes se nos puso pero luego ya se aplacó y nos pidió perdón qué bueno el pastor que a nosotros nos opuso ya no es cristiano y lo que supimos después de este pastor que después al año se separó con su esposa se separaron sí así que mejor una de veces no desear la maldad a otra persona porque uno nunca sabe lo que le espera a uno exacto no hay que salir la maldad nosotros como matrimonio hemos tenido esa experiencia Will es uno es uno de los muchos te verás cuando pasó con Diamond sí que a mí me llamaban y que lo mismo que Will dijo dijeron usted porque está en una iglesia o la inglesa nadie se da cuenta porque vos dijiste lo poco que puse yo que porque está en una iglesia o la inglesa por eso que usted le tira y así decía este cómo se llama cómo se llama los hermanos el hermano Rodolfo la venancio y la esposa decían ellos eran peruanos son peruanos porque están ahí vivos y que usted como está en una iglesia o la inglesa usted por eso le tira al siervo de Dios allá en Sudamérica el siervo de Dios el Diamond y mira lo que pasó sí como la gente llega a ensalzar a idolatrar a idolatrar a idolatrar a hermanos así y después salen peores que que decían que iban a venir a quemarnos la casa que nos iban a matar y todo eso y lo que desean hay veces de que los muramos de cualquier enfermedad maligna y todas tantas cosas hay veces y después nosotros predicando la palabra de Dios y las cosas que salen de la boca de hermanos deseándolo mal a otros y de Perú también de Perú un encanto de esposa hermanos de Taropoto Perú yo me llamo Eric y la cosa es esta de que de la pureza del evangelio nosotros a nosotros nos han atacado bastante gente de que siempre dicen que ellos son más puros que yo siempre me ha topado eso desde el principio de que éramos novios de que éramos novios jovencitos siempre hemos estado solo en la iglesia y en la iglesia a mí me echó el pastor de la iglesia ¿por qué? porque yo me puse al apóstol ¿te acuerdas? sí me echó porque yo le dije el apóstol está enseñando doctrina errada y entonces el apóstol nos echó y me quitaron la cobertura la cobertura pastoral y todo y supuestamente me iba a pasar algo me iba a morir y todas esas cosas y miren aquí estamos ¿cuántos años? casi 30 años después casi 30 años después sí entonces lo mismo pasa ahora con Will con todas estas personas yo no sé si vos lo sentís igual yo lo siento más o menos igual en cierto modo sí porque ensalzan a ciertos personajes en el caso de Juan Carlos y toda esta gente los de Los Ángeles Whistle y todo ello pero que Whistle también se salió pero igual quedó malo pero ellos ensalzan a la gente por eso tenemos que tener cuidado porque terminamos en ese error de estar ensalzando a ciertas personas y no lo enfocamos en la Biblia no sé si es Juan Carlos pero Jovel preguntándole preguntándole a su esposa de cómo conocer a Will Graham este es en prueba de Will Graham lo había quitado pero en serio ¿por qué no pueden hablar de otro tema? porque el tema del video es de Will Graham ¿o no? ¿por qué no hablan de su experiencia matrimonial? eso estamos hablando estamos hablando de nuestra experiencia matrimonial con respecto a esta clase de individuos a un estilo de gente así sí y ya le pregunté acerca a mi hijo de la iglesia yo no sé yo no sé qué estás viendo JC dice aquí olvidé olvidé lo de Lim sí exacto lo de Lim y eso de Lim pasó hace 30 años y en esos tiempos yo he dicho también en los videos en la iglesia donde mi esposa y yo nos conocimos se quemó ¿y a quién le echaron la culpa? a ti a él a mí me echaron la culpa y por muchos y yo dije bueno si yo quemé la iglesia pues que me manden la policía encima pasaron los años mi abuelito el abuelito de ella lo estaba ayudó para reconstruir la iglesia y cuando reconstruyeron la iglesia ¿qué hicieron Erika? y lo invitaron a la iglesia a la ¿cómo se llama? a la nueva iglesia el buen pastor sí al gran opening ¿cómo se dice? y así al abrir la iglesia ¿qué pasó? a abrir la iglesia te invitaron adelante y te pidieron perdón ok ahí está imagínense qué calumnia más grande decir que yo pero pasaron años pasaron años pasaron 3-4 años que supuestamente el que quemó la iglesia fui yo y toda la gente me miraba raro hay gente que me dejó de hablar porque creían que yo era quemar iglesias ¿y qué pasó? los líderes de la iglesia me pidieron perdón porque enfrente de toda la congregación de toda la gente porque invitaron a todas las de todas las iglesias invitaron a todos los pastores de Melbourne y ahí me pidieron perdón entonces esta clase de problemas que Will está queriendo que cómo se llama que estaban que está tratando Will todas esas clases de problemas son problemas cibernéticos aquí han pasado cosas peores por la doctrina cuando cuando yo cuando yo descubrí toda yo también tenía toda la doctrina de la lim de la iglesia de que el apóstol Ríos decía de que de que los hombres se multiplicaban molecularmente que la vida al cielo que le habían presentado al apocalipsis etcétera yo lo todo eso me acuerdo que yo estuve fotocopiando estábamos recién casados en ese tiempo y se lo di a todos los pastores fui a ver a todos los pastores con hermano Jaime y Jaime Orquilla porque ese es hermano y en eso y en eso toda la gente lo llamaron a Juan Carlos y le dijeron porque Juan Carlos quería hacer lo mismo que hace Will él quería como unir a toda la gente pero que todos pensaran como es la doctrina de él y entonces lo que lo que pasó fue de que todos le dijeron bueno y esto y esto y eso es lo que hace el complot neopuritano lo que dijo Will el nuevo calvinismo él llega a la iglesia se hacen pasar como hermanos que creemos lo mismo y poco a poco van cambiando la doctrina van cambiando lo que creen lo mismo le van metiendo a la gente poco a poco ahí no hay respeto de que si hay una constitución de la iglesia no hay respeto si son parte de una denominación no es un complot y eso lo tenía el INM y yo era parte de ese complot yo tenía 17 18 años yo para mí estamos llevando que todos tienen que tener la doctrina correcta bastante sí porque tú venía de ella de Estados Unidos yo venía de Estados Unidos y venía con esa forma de pensar entonces y ahí conocí a mi esposa y mi esposa yo le caía mal te acordás ¿por qué te caía mal Erika al principio? de todo lo que de todo lo que de todo lo que lavaba Estados Unidos sí decía Estados Unidos lo perfecto y eso que le han salido dos veces a esta mujer le han salido dos veces a la residencia de Estados Unidos y dice no me voy y no me voy me quedo aquí en Australia bueno te ves muy ahí está entonces entonces esa es la vida de nosotros tuve nuestros hijos fue el pastor Ricardo Wessing que me mandó a estudiar ¿te acuerdas? Ricardo Wessing fue un buen pastor hasta yo yo le pedí perdón cuando él estaba muriendo porque yo fui un poco rebelde con él aún estaba joven tenía 24, 25 años estaba medio rebelde yo con él y me fui a la iglesia anglicana y ahí es donde estudié y Erika ¿a qué hora me quedaba yo estudiando? porque como hasta hasta las 3 de la mañana como dijo Will ahí en el video de que yo me quedo a las 3 de la mañana no, no tanto bueno y la cosa esta de que una cosa que siempre Erika dice porque no puede tanto porque después se tiene que levantar a las 4 y algo de la mañana trabajar lunes a viernes y ya se hace difícil ¿no? estarse acostando a esa hora solo para grabar o estar mirando cosas que según te dicen que estáis mirando sí pues eso es lo que está el otro el otro mira mejor cuéntanos y eso no estamos contando pues JC cuál ha sido el ex de un matrimonio cuál ha sido su experiencia que pensaron y por qué y por qué no crees que contemos verdad que así son también otros aquí en la vida real cuando nosotros hemos hablado de los problemas de las iglesias que es lo que dicen ¿por qué no cuentan otra cosa? ¿por qué no cambian el punto? porque no quieren porque hemos pasado cosas difíciles también en iglesias y a lo mejor eso también a ustedes les puede ayudar y siempre y estar firme en los caminos de Dios porque eso es lo más importante y no doblegarse en frente de gente como Will Graham ¿verdad? exacto exacto porque esta gente lo que quiere es que uno se doblegue meten hasta la familia son mercenarios a mí me tocan las clases en España exacto el cambio de horario Arthur y yo estamos haciendo clases de unir de la universidad unir y a mí me pasa igual entonces aquí es para Will o E-Will Arthur y yo estamos en la misma universidad yo estoy estudiando Biblia él está estudiando para lo que él hace puede decir también en los comentarios que está estudiando Arthur y yo le recomendé la universidad de Arthur y los dos tenemos que amañanear hay veces que los que los profesores lo ponen a las 10 de la noche cambian los horarios a las 12 a veces a las 3 a mí me cambian cuando lo hacen así y yo estoy acá atrás ahí está ahí está la cama estoy acá atrás entonces veo y lo ando chequeando así que Will si tenías miedo que andabas haciendo cosas malas pues aquí está aquí está aquí está la computadora yo no lo hago allá en el garage a veces porque hace frío no va a estar a las 3 de la mañana en el frío ahí o en el calor bueno pero en fin entonces qué pasó Erika cuando fue la primera bueno yo he sido pastor desde que la Natalie nació la Natalie tiene 25 años así que yo hace 25 años tengo ahora a los 25 años empecé a ser pastor y las iglesias de la hispana Erika quien me apoyó la iglesia anglicana apoyó que tenemos un grupo de habla hispana te acordás allá en Ascobel sí por años y el pastor estuvimos también como que lo emprestaron la iglesia también los anglicanos y el pastor cómo se llama y el pastor cómo se llama Daryl Cooch fue el hombre que a mí me terminó el hermano Manuel Ricardo paz descanse él me enseñó mucho pero después fue Daryl Cooch el que me me guió me guió más aún y estaba yo en Reglicoles en esos días pero fue harto años fue harto años fueron 5 años 5 años 5 años y en 5 años aún estaba haciendo cosas de cómo se llama estaba haciendo videos también estaba y estaba denigrando también denigrando en el sentido de denunciando hemos dicho a Lelín denunciaba como ellos estaban engañando a la gente porque aún querían estar aquí bueno y después de eso Erika yo fui a Estados Unidos me acuerdo que estuve un año en la iglesia primiteriana ¿te verás? sí tuvimos un año y trataron muy mal al pastor ahí y sí y me dejaron a mí y me trataron también mal a mí entonces dije no yo no quiero estar aquí lo trataron lo echaron lo terminaron echando a Paul a Paul y él daba y daba todo todo su tiempo ahí a la iglesia pero igual lo terminaron lo terminaron echando y me acuerdo que había un bautista esa iglesia estaba hecha de los de primiterianos de cuna y de bautistas ¿por qué? porque era una iglesia bien conservadora y había y habido como se llama había de un problemas ahí y bueno y después de ahí ¿qué hicimos Erika? eso fue después mi abuela se estaba muriendo mi mamá mi mamá me tuve que ir y yo tuve el privilegio de enterrar a mi abuela hice el servicio hice todo y allá los bautistas del sur que hicieron vieron mis videos vieron mis estudios y ellos querían que yo me quedara allá yo le dije yo no puedo dejar solo aquí a esta mujer y tenía dos hijas en esos tiempos mis hijas estaban chiquitas estaban pequeñas y entonces me regresé acá con la mentalidad de venir acá encontrar una iglesia bautista estar un tiempo después de irme para Estados Unidos pero en eso me llamaron a una iglesia a la iglesia Emanuel Misión Bautista Emanuel entonces yo ahí estaba con un pastor el pastor se fue y yo quedé pastor ahí después yo me tuve que ir a esa iglesia porque había personas que lo de siempre pasa en las iglesias nosotros éramos una misión yo quería que nos hicieramos una iglesia teníamos más de 50 miembros teníamos 50 mil dólares que habíamos recogido para comprar un terreno éramos tres iglesias los filipinos los naturalianos se querían juntar las tres iglesias para comprar un un templo un terreno y hacer el templo pero por último no se pudo porque cuando fue el momento de ir a ver el lugar y decirle a las hermanos que ya tenemos el dinero ninguno había tenido ahorrado nadie había ahorrado nosotros teníamos ¿qué teníamos Erika? nosotros teníamos actividades ¿te acuerdas? sí actividades comida todo teníamos nosotros para poder recoger todo ese dinero toda la gente daba dinero y una hermana allá en El Salvador vendió su casa a la hermana Angelita que Dios la tenga en gloria que este año se murió ella vivió 100 años hija de chinos salvadoreña y entonces lo que pasó fue que ella vendió la casa y dio 10 mil dólares a la iglesia bueno entonces yo salí de esa iglesia porque cuando uno se hace parte de la Unión Bautista uno tiene que dar decapitación o sea que tiene que pagar 200 dólares en aquellos tiempos ahora pagamos igual nosotros que pagamos 10 mil dólares la vez pasada parte de la iglesia de nosotros sí por miembro para que la iglesia siga trabajando así trabajan las iglesias bautistas y casi todo el mundo también así trabajan las otras denominaciones bueno en fin entonces hubieron unos que se opusieron y qué querían qué querían hacer Erika con los 50 mil dólares que las personas que eran más activas se la repartieran se repartieron el dinero otros estaban diciendo comprar el terreno y hacer sus propias casas oigan y qué más que es lo que dijo el hermano el hermano me pidió perdón en mi vida han habido muchos que me han pedido perdón uno pidió de que rentáramos unos buses y nos fuéramos a Queensland que sería la florida que sería la florida de aquí a Australia el anciano que quedó me llegó a pedir a mi casa perdón y vos estabas en contra de eso Erika que estabas enojado también ese día ¿qué estás haciendo aquí el hermano ese? yo estaba en los últimos meses de embarazo de mi hijo oigan cuando nos echaron de la iglesia era nuestro número 3 yo le dije a los hermanos mire se me van a echar écheme después que nazca mi hijo no dijo un salvadoreño que ahí tiene su iglesia ahora tienes que echar tienes que irte ahora bueno yo aparecía en el culto porque somos bautistas lo tenemos que hacer todo ordenadamente pero se hizo un relajo ahí y mi esposa no pudo tener nuestro hijo a los dos semanas más se nos atrasó y ¿qué pasó Erika? cuando nació vos me preguntabas que ¿por qué no te ponía el niño no te ponían el niño en el pecho? casi se nos muere casi se nos muere entonces esas son las experiencias que nosotros hemos tenido en nuestra vida tanto ministerial y por eso es que yo cuido a mi familia por eso cuando Will Graham mencionó que mi esposa que clase de esposa es por eso la traigo porque esa es la clase de esposa que tengo yo Will una mujer valiente que está a la par mía que me dijo sí cuando yo le dije ¿cómo me declaré? ¿cómo me declaré? ahí se va a rir porque siempre no románticamente me dijo ¿querés casarte con un pastor? vamos a hacer de vuelta ¿cómo me declaré? ok Erika ¿vos querés ser mi novia? sí ¿verdad? fíjate bueno si querés ser mi novia tenés que saber que te vas a casar con un pastor ¿estás de acuerdo con eso? sí ¿así dijo así? ¿y qué es lo que hicimos? ¿y qué es lo que hicimos? que te bendiga que Dios te bendiga y yo me fui para mi casa y yo me fui para su casa esa fue la declaración de amor de nosotros ahora sí le declaro más amor ya aprendí aprendí porque es primer novia primer beso primer todo primer todo mi esposa ¿cómo se llama? yo no se me ponía la mano bien sudada ¿qué me está pasando? decía yo y le pregunté al pastor ese malo ni en la calle no tomamos las manos ni en la calle no tomamos las manos nada ¿por qué? porque a mí me da pena a mí me da vergüenza entonces ya saben bueno entonces ¿qué pasó? después me acuerdo que yo le oré al Señor Señor ¿qué hacemos? me acuerdo que yo oré y yo me agarraron de una parte de la iglesia a otra y yo parecí ¿qué pasó? perdí el sentido por unos cuantos segundos y yo le oré al Señor después Señor muéstrame ¿a dónde tenemos que ir? y me acuerdo que estamos en dos semanas en eso nació mi hijo dos semanas no me congregé y en eso los hermanos que se salieron que vieron la injusticia ¿cómo es? seguro Jacob dando besos de buenas a primeras capaz capaz ¿cómo es? siempre dice aquí Christian Camacho siempre bíblico qué buena declaración ¿te crees que hace conmigo? si estás de acuerdo que soy pastor bueno en fin entonces yo le oré al Señor y yo tuve un sueño yo tuve un sueño de que estaba siendo pastor enfrente de la playa y la iglesia la unión bautista nos dio para que fuéramos a buscar iglesias y en eso pero fuiste a ver como tres sí fui a ver dos y esta fue la número tres con Enrique entonces cuando yo me parqué y entonces y crucé del parking para entrar donde estaba la calle la iglesia la calle de la iglesia vi el como se llama vi el mar y me acordé de mi sueño y ahí tenemos 19 años de estar en esa iglesia somos miembros de la iglesia por 19 años la edad de nuestro hijo sí han habido personas de la hispana contrario a lo que Will Grant porque Will Grant dijo que yo lo hago todo escondido porque no hay nada que el español llega no quiero decirnos nombres llega el cubano y llegan los brasileños y muchos otros ha habido colombianos también colombianos también han llegado por eso la invito para que para como se llama para desmentir a lo que dice Will Grant Will Grant es mentiroso han llegado de habla hispana en la iglesia pero como hay de habla inglesa algunos se quedan o otros porque se tienen que mover porque viven lejos vino una iraní se tuvo que mover de verdad de iran se tuvo que mover africana ahorita está al otro lado del país la africana ya pasó con nosotros como año año y medio ella nuestra iglesia es bien mixta bien mixta yo lo he dicho también en muchos los videos así que el decir Will que no hay nadie que habla español en nuestra iglesia no solo que yo no lo digo y por qué porque yo sé eso y por qué no trato no decirlo porque miren como es se fue detrás de mi esposa Will no va a parar irse en contra de la gente hasta que él destruya a las personas vean el video de JP Martínez ahí él cuenta cómo él hace las cosas bueno y siguiendo entonces llegamos a la iglesia y yo era pastor siempre de una iglesia de la hispana te verás sí de los hermanos porque los hermanos los que supuestamente los que también estaban en desacuerdo querían seguir congregándose entonces arrendamos esta iglesia bueno nunca la arrendamos porque siempre nos dieron por gratis la iglesia por gratis de verdad nos dieron la iglesia por gratis sí 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 y lo que pasó fue de que el pastor que estaba ahí se fue dábamos ofrenda de amor dábamos ofrenda de amor sí y yo empecé a ir las mañanas porque era la tarde nosotros a las tres a las dos o las tres teníamos el culto sí después que ellos tenían su culto general entonces nosotros empezamos y yo tocaba el piano Dani tocaba la guitarra sí la guitarra o Enrique también y éramos bastante éramos unos 15 18 personas aquí una iglesia en australia 15 18 personas es una mule se los digo sí mira de Chile mira Alex aquí está una chilena también aquí está la chilena la que entonces lo que pasó fue de que nos fuimos fusionando pasó el problema el dinero porque el dinero lo estaban peleando el otro grupo lo repartimos por último fue de mucho de mucho y ahí fue otra cosa ahí fue otro chisme que quién se había agarrado todo el dinero y no tenía ni un acceso a la cuenta yo no tenía acceso yo no era no era ninguno de eso entonces yo toda la gente hasta una amiga de nosotros dijo Luis pero usted tiene usted el dinero yo les mostré no yo no tengo acceso a esto y la unión bautista mostró por último eso también la unión bautista se puso de mi lado ¿por qué? porque ellos saben todo porque ellos saben todo porque yo siempre doy cuentas yo no soy llanero solitario hermanos y hermanas yo doy cuentas de todo yo doy cuentas en mi iglesia todo lo que hago así que por eso soy diácono y por eso he sido y aunque no fuera diácono también soy el que predico el que cuando se ve el pastor lo deja en cargo y todo eso así que lo que pasó fue de que se fue el pastor y antes que llegara Lee no había nadie que diera Santa Cena porque antes de nuestra iglesia solo los pastores daban Santa Cena y yo he cambiado todo eso yo he cambiado todo eso yo soy como dije antes se ha cambiado un poco ahora antes no ni levantaban las manos ¿te acuerdas? no ahora muy poco pero ahora sí antes ni siquiera eso hacían la iglesia de nosotros años atrás entonces ¿qué es lo que pasa? es de que Elsie que ya se murió que ahora tenía en gloria no había quien diera Santa Cena ¿y qué me dijo a mí Elsie? sí el pastor el pastor Luis el pastor Luis pues entonces fue la primera vez que yo vi así es como me introdujeron a mi iglesia como pastor o sea que yo nunca hay gente que me dice pastor siempre pero yo digo no hay un pastor entonces llegó el otro pastor y Lee Lee llegó y entonces con él él era macarturista Lee pero Lee era un buen pastor fue un buen pastor ya está retirado yo estuve con él y en eso cuando yo estaba terminando de estudiar y ahí también otro año más enseñándote enseñándome sí pastoralmente entonces entonces ¿qué pasó? allá nos salió una oportunidad de irnos al campo y en el campo pasaron lo que le pasó a mí de que me echaron porque nos pusimos dos años y medio estuvimos allá ¿cómo se llama? nos echaron ¿por qué? que no estábamos de acuerdo con los matrimonios matrimonio del mismo sexo de matrimonio aquí está Alex matrimonio de los chanchitos matrimonio de los patas de chancho matrimonio de los que se les pasa ¿cómo se llama? se les quema el arroz y etcétera 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 lo que los chilenos dicen y dicen así que yo aprendí del abuelito de ella es el mejor que Dios lo tenga en gloria a mi abuelito bueno entonces eso fue lo que pasó allá y durante ese tiempo también la unión bautista me hizo a mí que supervisar ciertas iglesias ¿por qué? porque yo estoy dado para eso para supervisar por la experiencia ellos reconocían aquí aquí en el mundo real no en el mundo cibernético que Will Graham se ha inventado a mí me han puesto a supervisar pastores y por eso es que cuando veo yo a Will hacer lo que hacer y por eso yo hago la crítica pública por eso cuando yo veo personas que han sido pastores también que están con Will y no le dicen nada se van a la supervisión mucho que desear mucho que desear aquí en Australia no pasáramos eso a una persona así no se le puede pasar esas cosas pero cada quien va él es llanero solitario él sabe lo que hace también la gente a veces que tiene más intereses en cambio yo no nosotros enseñaron eso entonces cuando me echaron pasé un año siendo pastor de qué iglesia Erika que andaba para arriba y para abajo lejos en el country sí oh ¿cómo se llaman esto? prediviteriano yo por un año estuve predicando y por eso cuando Will dice que yo odio a los calvinistas no yo no odio a los calvinistas yo trabajo lo invitaban porque iba a enseñar la palabra de Dios y le gustaba a esta persona pero ¿qué es lo que le gustaba más a la gente del campo que yo tenía? la forma de ser y de tratarlos a todos y de quedarnos ahí con ellos compartiendo en el campo eso es lo que les gusta que uno se quede porque me decían siempre porque los estudiantes primiterianos del seminario primiteriano llegaban predicaban y se iban y se iban no yo me sentaba con ellos tomaba mi cafecito hay veces que hasta orábamos si orábamos que necesitas íbamos a la casa de alguien una otra vez a orar o ellos simplemente quieren mostrarle y esto todo está en Facebook si yo puse la foto eran tres iglesias primiterianas en Kerrang Swan Hill y en ¿cómo se llama? y nos quedaba lejísimos y en Pyraman Hill ese día Erika tenía que nos levantábamos el primer culto era a las 10 de la mañana nos quedaba a 25 kilómetros a 100 kilómetros eso es lo más ahí comíamos a veces nos pagábamos para que comiéramos y de ahí ellos tenían ellos comida porque sabían que tenía en el mismo en el mismo día algunas veces tenía que ir a la otra iglesia que quedaba al otro lado y después tenía que manejar 69 kilómetros a otra iglesia y después me tenía que regresar y era el mismo el mismo camino tenía que pasar por Kerrang por donde había predicado y tenía que irme a unos 40 kilómetros para ir a Peir a Mejío a Peir a Mejío y esa era la iglesia más bonita es el templo más bonito eran solo como 7 o 8 personas primiterianas así que esa era mi vida por un año esa fue mi vida y ¿saben qué? y trabajaba durante la semana y trabajaba durante la semana entonces nosotros sí sabemos qué es hacer ministerio y por esos tres ese año después nos regresamos acá yo en realidad yo vine bien dolido de lo que nos pasó yo lo reconozco hasta tuve quiero a un consejero porque me dolió bastante la unión bautista por último pasó una resolución que no iban a la unión bautista Victoria no iba a reconocer los matrimonios de personas de mismo sexo entonces pero me dijeron que si quería volver al pastorado pero yo no quise porque me sentía mal y nos sentíamos bien mal sí nos sentíamos bien mal y también yo le prometí a mi esposa voy a estar en un solo lugar hasta que hasta que terminemos los niños de estudiar ya le di bastante en la iglesia sacrificar a mis hijos porque cuando los llevé al campo los saqué a mediados de año y nos fuimos para allá y nuestras hijas llegaron llorando de la escuela sí una vez llegaron llorando de la escuela diciendo que nos iban a echar de la iglesia o sea que esto de que Will dice no es nada pues no es nada comparado y por qué porque dentro de dentro de los diágonos que tenemos dentro de esa iglesia eran pro pro de que le gustaban todas estas cosas entonces y ellos andaban andaban así como Will anda ahí maquinando como que me echan de las redes así también esta gente anda haciendo o sea que esto no es nuevo bueno en fin regresamos y estuvimos en la iglesia de Quip que ahora se llama Quip pero antes se llamaba Southwest y ahí estuvimos bien a mí me gustó estuvimos dos años y durante esos dos años visitamos siempre la iglesia nuestra iglesia y éramos miembros no nos contaron pero o sea cuando el pastor salía igual como lo que igual lo que pasa ahora cuando el pastor se iba de vacaciones a quien le tenían que llegar a predicar los domingos a él a mí y en este pero en este grupo nos quedamos en Southwest porque había bastante de habla hispana de habla hispana o sea de que cuando Will dice de que la gente no se da cuenta de lo que ya va andando haciendo lo que caía yo estaba de habla hispana sabiendo y con o sea era de habla inglesa pero tenían grupo de habla hispana también que éramos como 50 sí éramos como 50 personas entonces todas estas mentiras todas estas cosas yo miren yo todo esto no lo he contado nunca nunca lo he contado pero pues lo tengo que contar porque porque para desmentir a Will para que Will al menos se arrepiente y como y como he dicho si él quiere entrar ahorita y ahorita porque lo está estar viendo esto si él quiere entrar ahorita y pedir perdón y toda la cosa no hay problema lo perdonamos pero pero que sea pero que sea de verdad pero que sea de verdad y que reconoja que no tenemos sí no como la otra vez que pidió perdón pero siguió después igual entonces eh estuvimos ahí dos años y nos salimos porque no nos gustó porque se estaban moviendo mucho la prosperidad mira pedían mucho dinero pedían mucho dinero y lo que a mí no me gustaba es que era una iglesia que pedían dinero pero no daban cuenta de lo que estaban haciendo con las cosas porque el pastor llegó y dijo no inviten a nadie este domingo solo van a llegar como se llama eh eh como se llama el que no trajeran a nadie entonces la plática fue de que casi perdemos 5 millones que invertimos en una tierra cerca del trabajo cerca donde yo trabajo porque hay bastante tierra aún libre ahí y qué vamos a hacer pero pero nos salvamos y nadie sabía casi nadie sabía la iglesia pero ahora ahora compramos otro terreno con esos 5 millones pero nunca consultaron a la iglesia entonces yo le dije al pastor a mí no me gusta eso si van a hacer algo tienen que consultar a la iglesia consultar a la iglesia porque yo creo en el sacerdocio y todos los creyentes pero no que eso toma mucho tiempo bueno entonces bye bye por votación por votación ok entonces y en ese miren como es Dios y yo iba manejando de vuelta al trabajo a mi casa y el pastor Lee me llama y me dice Luis me voy a retirar necesito que alguien alguien de confianza quede para que la iglesia quede bien puedes regresar a la iglesia y le dije sabes que este fin de semana te iba a llamar de que yo te iba a decir que regresaba a la iglesia el todo ya no solamente como visitante predicador entonces así fue como regresamos a nuestra iglesia eso fue que año sería ese 2016 si si 4, 5, 6, 7 son 7 años al llegar a la iglesia a mi me ofrecieron ser pastor pero yo dije que no porque yo creía que estábamos recién con lo que lo había pasado de de la de aún dos años de que lo habían dejado en la calle porque nos dejaron en la calle nos dejaron en la calle miren hermanos a mi por eso cuando Will dice él se cree que es un gran defensor de las cosas y eso le enoja aún a mi esposa porque cuando dijeron eso los tuvimos unas cuántos solo unos días los dejaron de para para irnos de la casa para irnos de la casa pastoral de la casa pastoral eso y el señor los el señor hubo un hermano prohibió a alguien proveyó y ese hermano dijo miren yo he oído todo lo que le han hecho y fueron y nosotros vivíamos a dos hay un río se llama Murray que es el que divide a Victoria con NewsAway donde está Sidney nosotros vivíamos exactamente a dos cuadras dentro de de NewsAway y entonces nosotros nos movimos al otro lado nos venimos de vuelta a Victoria y el hermano dijo y solo cruzando el río cruzando el río y nos dijo y nos dijo el hermano que no teníamos que pagarle hasta que tuviéramos dinero entonces yo encontré después trabajo y todo eso y los hermanos me pagaban también el petrol la gasolina cuando estaba al carro le decía cuánto le metía casi 300 kilómetros le metía al carro el domingo para ir a las iglesias para ir a practicar las tres iglesias entonces en inglés entonces regresé regresamos regresamos me dijeron yo le dije no no mejor eh eh veamos a quién vamos a traer entonces trajimos al pastor que tenemos ahorita que ya tiene 7 años estar ahí y le faltan prior 8 en enero así que faltan 2 años más y se termina su tiempo entonces ¿qué es lo que ha pasado? durante esos 7 años si eh el yo en la iglesia que es lo que bueno siempre toco ella no quiere que toque porque ella me me conoció tocando no me conoció tocando yo estaba tocando en la iglesia y dirigiendo el culto y dirigiendo y eso es lo que he hecho toda la vida toda la vida siempre tocado dirigido enseñado enseñado en las clases bíblicas o predicando entonces y allí y aquí donde ya se ve la cosa bien sectaria y por eso les digo porque dentro del mundo evangélico que yo me muevo tanto en inglés y en español y en español y en inglés igual en inglés igual igual critico a MacArthur o sea que solo porque no hay porque lo que dice Will de que como yo estoy en inglés nadie se da cuenta de lo que yo digo en español lo digo en inglés en inglés también y a Will lo he mencionado no lo he mencionado porque nadie lo conoce pero si menciono que hay una persona en España que me tira y que dice cosas pero no pero no mando a la gente que lo ataque simplemente hay una persona que no está de acuerdo conmigo no voy a decir que me odia porque aunque si es cierto pero no no llego a ese punto así lo demuestra así lo demuestra entonces y entonces nuestra hija mayor ya está viviendo ya con su marido nosotros aquí tenemos en la casa a Natalie que tiene 25 años que está bautizada se bautizó mi hijo también se bautizó puse yo como se llama ahí la foto cuando mi hijo se bautizó y eso como se llama un gran gozo para mí fue sorpresa para nosotros cuando nos dio lo dio la sorpresa de que se quería bautizar y entonces y mi hija tiene 14 años y está ya todavía en la escuela y eso es todo y en la mañana Erika a qué hora me levanto yo porque ella también se levanta lo levantamos porque lo levantamos a los dos a las 4 y media de la mañana a las 4 y media de la mañana ¿por qué? porque yo trabajo en un freezer yo he puesto fotos las he contado hasta a veces grabo videos de ahí y de ahí ya a las 5 ya partí 5 y media 4 y 50 5 y media 4 y 50 me levanto es porque le queda lejos también el trabajo entonces tiene que dar una gran manejada hasta allá también y en eso salgo a las 2 me vengo para acá paso a través de mi hija de la escuela de la escuela me mandan yo como ven acá veo aprovecha de ir a hacer algunas cosas aprovecho de mandarlo a comprar y me vengo a acostar un rato porque después mi hijo lo voy a traer también a mi hija también la voy a traer de la estación y ahora que estás estudiando se te ha puesto todo loco el horario el horario como dijo Artus a veces él se levanta a las 5 de la mañana a estudiar por las cajas de unir yo me levanto a las 3 de la mañana así que estas estas como se llama estas habladurías de Will Graham al hablar de que yo estoy que cristiano está a esa hora como se llama haciendo esas cosas y como sabe te anda vigilando todo todo tu paso solo le voy a le voy a poner a que hora se dan las clases a veces pero allá o a la hora de aquí a mi me sale la hora de acá también no este no es esta no es la esta sale vamos a ver aquí no esta no clases en directo pero esta no esta clase se hace a las a las 12 parece a la noche que cristiano anda a las 12 de la noche Will no existen clases no han puesto clases lo que lo que andan estudiando que son de otros países que son de otros países que el horario cambia porque acaba de 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 terminar la clase y por lo tanto no van a poner esta semana los ponen hasta la otra semana clases en directo vamos a ver si aquí está no hay clases ahí hay una a las 5 de la mañana de 5 a 5.45 solo voy a poner vamos a ver si hay algo aquí vamos a ver si no aquí no hay ok voy a poner aquí la clase para que ustedes vean a las 5 de la mañana a veces me estoy bañando y estoy yendo a la clase si porque empieza justo empieza justo cuando yo estoy la clase de que yo les quería enseñar que son a las 3 de la mañana no está pero ahí ustedes pueden ver 5 de la mañana 5 de la mañana AM y eso y eso es ahora a veces empiezan antes porque a veces le cambian los horarios si no es una un horario fijo entonces como se llama esas calumnias y esas cosas que Will dice eh que voy a hacer yo 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 no puedo convencer a Will Will nunca va a ser convencido de lo que yo diga aunque yo muestre pruebas aunque muestre las clases que yo hago él no le interesa lo que le interesa es destruir mi persona destruir lo que yo represento para él que para él porque a él le demuestran las pruebas y no le interesa ¿no? en inglés en inglés las pruebas de las cosas de MacArthur y todo eso en inglés han pegado pero Will todo eso lo niega de todas las iglesias ya lo saben acá acá en Australia aquí en Australia saben lo que pasó con Piper con respecto a pegarle a las mujeres y todo eso eso se sabe en el mundo habla inglesa Will no quiere Will quiere mantener a su gente en total ignorancia y por eso es que quería hacer este video así que Erika cuando yo estoy levantado a las 3 ¿qué estoy usando? ¿qué estoy haciendo usualmente? en tu clase ahora últimamente en mi clase en tu clase eso es lo que estoy y cuando salen los videos Erika también hay veces a tal hora porque es que salen a las 3 de la mañana fíjate que hay una mujer hay una mujer que no sé si borré esa cosa de que dijo que yo soy mentiroso que soy mentiroso porque a las 3 de la mañana salen los videos y usted dice que se apuesta por supuesto si lo que no lo deja lo puede ¿cómo se dice? lo dejo ya para ¿cómo se llama? lo dejo para que sea para que schedule ya 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 ok para que salgan a cierta hora ya lo borré pero quizás pero quizás lo tengo aquí lo tengo aquí quizás porque lo saqué hay veces que lo saco cosas de aquí del teléfono y lo dejo y lo aquí está aquí está porque aquí está a ver lo quiero mostrar ahí en la pantalla que es lo que esta mujer seguidora de dice dice ya lo va a hacer ahí está dice que no hace videos en la noche y acaba de publicar uno a las 3 AM eso se llama mentira ¿verdad? claro se publica porque yo lo dejo lo dejo para publicar a las 3 de la mañana para que salga a las 3 de la mañana y como y aquellos que empezaron ya este video va a ser 3 horas aquellos que empezaron a ver el video van a poder ver cómo es que yo me voy a dormir y el video ¿por qué? porque es a la hora en que ustedes están dispiertos JP saludos saludos JP lo deja para que salga conectado aquí está preguntando aquí está uno que sabe español que vive aquí en Australia que ha estado en mi casa y yo he estado en su casa Juan el Bautista una pregunta para vos que te está preguntando pero léela para que la gente vea saludos pastor una pregunta para Erika de todas estas vivencias que han ocurrido en las iglesias ¿cuál fue para ellas la más difícil? la que nos la que nos dejaron sin casa sí pero también fue una prueba una prueba del señor para nosotros para seguir adelante ¿cuesta? sí a mí me dijeron acepta el matrimonio homosexual o te vas a la calle decidite sí perdón sí imagínense imagínense después de tanto tiempo después de tanto tiempo aún esto es bien bien serio para nosotros es bien tremendo para nosotros cuando nos echaron de la iglesia nunca creímos que cristianos nos iban a echar de una iglesia por decir lo que la Biblia dice nunca creímos eso y mi esposa se puso mal mis hijas como ustedes saben llegaron ella mencionó ella lo mencionó llegaron llorando de la escuela fue lo más tremendo ver cristianos por eso cuando vemos cristianos como Will Graham a decir y hacer lo que hacen y sin sufrir lo que uno ha pasado y sin saber nada de eso porque ellos viven en un mundo virtual en su propia burbuja en su propia burbuja ellos no van a salir de ahí en cambio nosotros sí vivimos en la vida real entonces sí eso fue lo peor porque nos habíamos que hacer yo no sabía que hacer señor yo le dije señor señor me trajiste aquí yo también soy benesio yo lo reconozco pero como el señor es benesio le dije señor vos prometiste darme y dio y cuando nos venimos para acá ¿qué pasó? vos estás enojado porque yo no buscaba donde vivir sí yo lo buscaba no ¿qué dije yo? ¿qué dije Erika? el señor el señor nos va a proveer ¿y qué pasó? yo puse una publicación una recomendación de un curso y alguien dijo mira tal cosa y yo dije este trabaja en cómo se llama en era el nieto de una de las hermanas estas que yo digo que son chinitas que estuvieron con nosotros y que trabajaba en real estate entonces ¿qué pasó? le dijo ¿cómo estás? y me dije ¿sabes qué tengo? quiero saber y en esa semana se arrelotó no encontró una casa encontramos una casa y él yo vine de Melbourne porque son tres horas venía a estudiar acá a Melbourne ¿te acordás? todo esa tres horas tres horas en camino para venir a estudiar hasta Melbourne y tres horas de ir de vuelta y sacrificio dice los dejas programados para que salgan a la hora deseada exacto eso es Waleska exacto no es como Will quiere hacer creer a la gente y ahí es donde está la maldad de este hombre yo no sé si Will es malo en sí o Will se ha juntado con gente mala yo no sé Will dice ahí que la gente dice que él es callado y todo eso otra gente que también se ha juntado con Will me han dicho lo contrario uno de los Will y uno es así uno se comporta diferente con las diferentes que uno tiene pero uno tiene que proyectarse de una sola de una sola forma o si no entonces cínico bueno sí bueno vos lo dijiste no yo tenés que proyectarse lo mismo entonces eso fue lo más difícil que nosotros pasamos y y no solamente nosotros también hubo otro pastor bautista te acuerdas que lo echaron pero el pastor bautista lo echaron por lo contrario él era pro gay y lo echaron en una iglesia de que no es hubieron bastantes cosas igual este hombre este hombre que hemos visto también de otras personas que le han hecho también lo mismo pero de aquellos que hemos rechazado esto y queremos ser fieles al señor hemos visto gente que los han echado los han les han hecho trizas solo porque han querido ser fiel a la fe cristiana a la fe cristiana así que nosotros sabemos que es ser fiel Will nosotros sí podemos dar testimonio y la gente aquí andamos nos conoce de eso y la gente sabe que cuando Luis Joel dice algo está malo es porque está malo y mucha gente me pide perdón me pide perdón y quisiera quisiera que ustedes oyeran esto no voy a decir quién es una persona que cómo se llama de que de que me deseaba mucho de ciertas cosas y él cómo se llama y él me mandó este mensaje y me dijo lo siguiente se lo voy a poner aquí porque buenas tardes Luis espero se acuerde de mí este quería y primero que todo por aquello externaron a disculpas y en algún momento en tu perfil de facebook ahí hice algunas controversias más que todo y te mando un audio porque realmente siempre te he estimado y siempre te he visto como un buen referente bueno este hombre es un médico que me deseaba cosas me deseaba cosas y decía cosas me puso mal 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 y el hombre me manda ahora pidiendo disculpas y que gloria a Dios por ello gloria a Dios por ello y Erika como dijimos nos pidieron disculpas toda la iglesia y toda la gente me acuerdo mi álbum aplaudió vos no te viste ahí porque Erika tenía miedo tenía miedo de ir Maragui que usted me diga Maragui es uno de los seguidores más fieles de los miembros también háganse miembro acuérdense Will dice que no se hagan miembro háganse miembro háganse miembro no dejen de ser miembro y ayúnos por Paypal denle like denle like apúdenos por Paypal lo dicen todos los youtubers yo no tengo ninguna ninguna porque ella sabe bien en lo que yo hago ¿para qué ocupo el dinero más que todo Erika? para comprar libros exacto si ustedes quieren que yo sepa y ahora quiero quiero logos así que ustedes ayúdenme con eso así que o para pagar la misma de los canales sí tengo que pagar para tener totalmente este stream y yo les voy a pedir a ustedes que me ayuden ya un hermano me mandó dinero yo les pido que ayuden gracias por su apoyo gracias por su apoyo esto no yo no ¿por qué este canal no sube? porque simplemente aquí nos rehusamos a decir mentiras aquí nos rehusamos a ser doble cara aquí no vamos a hablar de Shakira porque si no alguien se enoja aquí hay un fan hay un fan de Shakira por eso es que yo digo Shakira va a venir va a abrir la puerta ay señor es mi fin ¿qué estoy diciendo de Shakira? no pero eso 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 hasta ella la enojó hasta ella la enojó porque decía ¿por qué no la verdad de Shakira? ¿qué pasó con Piqué? ¿qué? las infinidades de Piqué y tantas cosas y tantas cosas sí entonces bueno mi hermanos si yo me levanto y es bueno que Arthur dijo eso que él estudia también gracias Arthur porque lo confirmaste si yo me levanto esa hora es porque tengo que estudiar porque tengo que estudiar y no duerme lo correspondiente tampoco sí Will Shakira bajo ataque no duermo a veces ahorita todo esto todo esto tengo que leerme tres capítulos de un libro no lo he hecho pero yo quería hacer este video porque le pedí a mi esposa le rogé a mi esposa que saliera porque ya no quería salir que no me gusta estar mucho así pero gracias gracias por apoyar gracias por seguir a mi esposo en su en su forma de dar la de enseñar la palabra porque enseña bien sí gracias mi esposa mi esposa está de acuerdo un like mío cuando se vayan de los niños van a llenar esos libros dice Rodrigo muchas gracias ¿de dónde sos Rodrigo? ¿de qué país sos? pues Juan el Bautista ¿a dónde está Juan? te puedo invitar a que salgas aquí en la aquí en el live te puedes te puedes meter un ratito Juan vive yo he ido a la casa de Juan me gusta el área donde vive la casa de Juan yo creía que era bien industrial pero no acá es un lugar bien bonito ¿dónde vivís Rodrigo? ¿en qué país? Maravi es de Perú pero él es de ¿cómo se llama? él vive allá en España en ¿cómo se llama? él va a una iglesia de un amigo mío muy querido que tiene barba allá en y que dice que a las mujeres se le puede dar también bueno dice uruguayo en otro medio fuera de casa en Costa Rica estás ¿ok? entonces ¿cómo se llama? Juan Bautista si quieres si quieres meterse aquí aquí está el link o cualquier otro que quiera hacer una pregunta unos 10 minutos más y porque tengo hambre ¿qué hay de comer? empanada empanada chilena empanada chilena así que aquel que quiera meterse a preguntar y como digo está abierto el espacio para Will para pedir perdón yo sé que a Will le enoja que es bien difícil para mí pedirle perdón a Will y por esta razón porque lo que yo digo es la verdad yo no me puedo disculpar por la verdad lo que él dice es mentira lo hemos comprobado a través de estas tres horas el testimonio de mi esposa Enrique III ¿de dónde sos Enrique? ¿de dónde sos? yo te veo en Facebook también si quieren entrar y preguntar cosas no hay problema el que quisiera que entrar fuera Juan el Baptist ¿por qué? porque él me conoce él está aquí él habla español él sabe y yo le quisiera preguntar a él si él creyera ah del Salvador ah imagínate somos paisanos yo quisiera que si él piensa de que se me echarían de una iglesia de aquí de la Hispana porque la iglesia de la Hispana aquí hermanos son chiquitas son chiquitas y los hermanos se han quedado como en el tiempo Ericka en tiempo atrás tiempo atrás se visten como en los ochenta hay unos que se visten como en los ochenta aún hay hermanos que se visten así cantan coros de miren que a mí me gusta porque a veces yo lo canto viva la fe viva la esperanza viva el amor y cosas así canciones de uh años atrás entonces ir a una iglesia de la Hispana usualmente aquí en Australia para mí es como ir a una máquina de tiempo sí una máquina de tiempo y eso pasa bueno en fin y cuesta para los nuestros hijos porque nuestros hijos ya están más acostumbrados al inglés entonces a ellos le cuesta acoplarse a lo de habla hispana Mario Pimental gracias por su testimonio muy inspirador a seguir sirviendo a Dios y guardar el sufrimiento de esa conlleva mis pastores y maestros del instituto también tienen testimonios muy inspiradores ah Mario está Mario Pimental bueno si nadie quiere meter ah J. Frank ah Frank también nos conoce una genial conexión cosas que Dios permite porque me imagino que Frank yo no sé si sos el Frank de aquí porque hay otro Frank que también me sigue sos vos Frank de Gilon Frank me conoce con Frank si es J. Frank si estoy pensando en él es como se llama con él hasta trabajé estuvimos juntos en el trabajo él nos visitó la iglesia él sabe cómo yo vivo acá yo gracias a Dios hice el matrimonio para él y todo eso así que no soy de Colombia bueno Frank bueno entonces a ver cuánto te vení Frank bueno pero también el Frank este es de Colombia también es colombiano es de Colombia bueno mi amor bastante conocido de muchas de muchas de muchas nacionalidades no soy otro hermano no soy otro hermano soy otro hermano ok miren vamos a terminar esto este video que capaz que lo corto en dos porque voy a dejar la parte donde hablamos y desmentimos lo que Will dice pero Will habló de mi esposa que qué mujer o qué persona va a dejar que su esposo esté a las tres y algo levantado eso es lo que él ha querido hacer un gran un gran tumulto acerca de eso yo ya dije las razones por las cuales a veces estoy dispierto a esa hora y primero segundo yo no tengo que no tengo que darle cuentas a Will lo que se hace lo que no se hace pero es la la forma de acosar que él hace y una vez más les recomiendo el video de JP Martínez es excelente video y no solamente para para que sepan lo que Will hace las cosas ah mira aquí está Juan que más paso bien o no y ahí está tu esposa si que más bien o no si te ves bien tu esposa hay dos preguntas para Erika tu esposa comparte tu pasión de libros Erika que si tienes que tantos libros en casa saludos de Perú ok que responda porque vos ya viste los libros Juan oh tantos libros uy yo le digo que los voy a votar todos si me enojo con él castigado no yo yo lo recibo paso yo recibo la herencia si ah ok ahí después te doy te doy unas cajas si 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 San Manuel yo estaba allá un saludo a todos los que yo sigo al pastor en redes yo soy calvinista muchas personas piensan que ajá oiga porque Will dice que odio a los calvinistas verdad si si pero el calvinismo es un sistema no un sistema que te permite ver la escritura después de que te aprendes el sistema siempre vas a tener las gafas para leer los versículos de esa manera pero cuando uno ya se aprende el sistema luego de aprenderse el sistema se va a dar uno se va dando uno cuenta de que uno a veces se tiene que quitar la gafa y ver la escritura y entender que hay otras posibilidades no y que uno no tiene la verdad absoluta no pero ciertos movimientos calvinistas que el pastor critica yo comparto las mismas críticas porque yo he estado dentro de esas iglesias y esas iglesias suelen ser muy sectarias no y ellos piensan que la doctrina es el evangelio y y por eso cuando ellos dan doctrina ellos dicen que ellos están predicando el evangelio y cuando y claro ellos confunden eso y el calvinismo no es así en general o sea son estos movimientos no entonces las críticas que hace el pastor yo siempre las veo pues muy precisas y desde desde la posición calvinista pues yo las acepto porque pues pues son con conocimiento entonces entonces por eso yo sigo el pastor y pues a veces me da risa pues como el pastor a veces ataca a los neocalvinistas y y pues es algo que a veces yo quisiera como también hablar en redes y decir que pues ese no es el calvinismo como tal o sea estas personas muchas veces son sectarias estas personas muchas veces este tratan de de no entender que que ciertos pasajes pueden tener otras interpretaciones y también está bien pero ellos tratan de mostrarte que la de ellos es la correcta solamente la de ellos y cualquier otra que está aparte de la de ellos es incorrecta y y están hablando herejías y yo estuve en esas iglesias yo antes era bautista reformado y ya llegó un momento en que yo decía no los pentecostales son son herejes o sea el neopentecostalismo son herejes este solamente el calvinismo y y yo me acuerdo que cuando yo vi por ahí que el pastor estaba criticando pues yo ya venía como que con el tema de la teología pactual y ya me estaba acercando como al al perviterianismo y vi que el pastor tenía un video criticando a MacArthur y yo me indigné entonces dije no este como así este criticando a MacArthur y yo me metí me vi el video y me quedé aterrado este entonces yo me impactó fue esa carta que le escribe la hija de un pastor ¿no? a MacArthur y que MacArthur la firma y prácticamente le dice si si yo sé que tu papá te hizo todo eso te violó abusó de voz pero no pasa nada que él ya pidió perdón y no no te preocupes que él sirve la iglesia y y bien o sea con el tiempo vas a sanar entonces a mí me impactó eso y yo digo uy no o sea esa carta es horrible entonces entonces también ver cómo justifican eso ¿no? diciendo bueno ni lo justifican Juan dicen que es calumnia dicen que yo estoy calumniando a pesar de que hay una está ese papel firmado y lo pueden ver en los videos firmado con la letra y puño de Joe MacArthur y el que está y el que está diciendo mentiras soy yo sí no y pero sí pero muchos saben ¿no? o sea es que uno dice que están pero otros saben eso fue en ese tiempo eso fue en ese tiempo en esa época la mentalidad era así como lo de Charlie Stanley ¿no? que también fue otra cosa que también impactó entonces yo claro yo al ver que se criticaba también Willy hizo un video diciéndome que la familia de Joe Stanley me tiene que llevar a mí a corte porque yo lo estoy difamando y no tomando en cuenta no tomando en cuenta que la que la propia iglesia de Joe Stanley llevó pagó a la mujer para para porque reconocieron ellos que había habido abuso pero Joe Stanley no quiso reconocerlo nunca sí no es tremendo todas esas pruebas pero claro muchas personas están al tanto de eso y lo que dicen es no en esa época eso fue para esa mentalidad desde esa época pues se manejaba el pastorado así nosotros no podemos juzgar con nuestros ojos algo que sucedió o sea como si eso hubiera sucedido hace 200 años ¿si me entienden? entonces entonces no de todas maneras es algo que se tiene que hablar y pues a mí me parece pues que que su canal es el único que aporta digamos ese tipo de críticas y está concentrado en el neocalvinismo ¿no? entonces entonces que son más más que todo la gente no le gusta decirlo pero más que todo la línea de los bautistas reformados ¿no? entonces entonces yo ya gracias a Dios salí de ahí he visto la verdad primiterianismo y y pues el primiterianismo yo quiero que se venga aquí a mi iglesia bautista una cosa muy interesante claro yo conozco a Erika es que la pastora imagínate ya tengo aquí los serpentes el carimatismo todavía está ahí arraigado ¿no? conozco a Erika y y conozco la biblioteca del pastor inmensa o sea es inmensa este allá nos tomamos fotos eh tiene libros por todos lados caja llena de libros que incluso no ha abierto eh y no lo interesante es que la iglesia que usted asiste en bautista ¿no? en en Altona porque yo vivo aquí en Melbourne Australia ¿no? yo vivo como una hora de la casa del pastor eh yo estoy mostrando eso Juan para decirle a la gente que esta ah pero que está mal ahí ah estoy mostrando el equivocado parece ¿no? estamos mostrando el carro que quiere comprar ¿no pastor? no estoy mostrando de que la de estos trucks cuando son caribos cuando los movimos el primer el primer viaje siempre son libros los libros y esta truck la llena solo de libros y si las veces que lo hemos movido de casa es eso casi está la mitad del libro de ahora la última vez fue dos casi total fue la truck llena de pudros libros así de libros tengo yo y eso que te he deshecho de algunos y me he deshecho de algunos cuantos ahí está o sea que piensen de ese de ese trailer por aquí todo es de libros solo queda una quizás se puede poner una cama parada pero ahí todo está lleno de libros esa truck esos son los libros que tengo yo así que cuando yo me muera ahí hace eso como se llama igual como hace aquel que pone sus cosas de que se muere y pones ahí se murió Luis Joven y que los libros vengan y el primero me manda al conductor la dirección mía para que me traiga la truck llena de libros este no y ahí a la vuelta le dije donde usted asiste me impactó que el día que fuimos cerca que yo estoy también allí que nos encontramos ayer la primera vez que nos conocimos ahí a la vuelta hay una calle que llama Luis Joven eso me impactó eso me impactó que ahí a la vuelta hay una calle que llama Luis Joven entonces usted también me dijo que la primera vez que visitó allí vio ese nombre y usted dijo este es mi lugar entonces es increíble ¿no? sí sí Luis Joven ese era el hospital de Alto Nantes el hospital Luis Joven entonces los joveles hemos tenido ¿cómo se llama? que ver con Alto Nantes desde hace tiempo Alto Nantes es un lugar fundado por alemanes los alemanes fueron los que fundaron Alto Nantes pero ahí está Luis Joven pues gracias Juan por conectarte gracias por por dar fe de que de que no somos personas que andamos odiando soy una persona que ando con odio todo el tiempo Juan no eso siempre también quería decir que que pues las personas que lo conocen o sea muchas personas no lo conocen y no saben cómo usted habla cómo es usted jovial en su casa cómo cómo es el trato personal entonces a veces cuando por lo menos yo veo que usted escribe en Facebook la gente ah pero porque te estás enojando y en realidad no saben que que usted habla así o sea que no es no usted no está peleando con la gente sino que que también yo que lo conozco más de cerca siento que pronto le enerva un poco el hecho que en YouTube la gente esté en ciertos discusiones y su canal usted recomienda libros hace estudios enseña y en ese momento en redes sociales hay un sectarismo de que los protestantes se están preparando para aprenderse en qué concilios se contradicen los católicos andan preparando preguntas trampa y se van a gloria no preguntas trampa y celebran porque se las aprenden y mientras que su canal ofrece otro tipo de contenido que es muy valioso y no miran eso no entonces entonces Will dice que solo a lo de él si no y también lo que pasa también de que de que lo que yo digo yo les estoy enseñando cómo es que Will dice todas estas cosas para que ustedes puedan entonces después otro que venga porque Will no es para siempre ni Luis Joel es para siempre para el próximo que vengan ellos ya aprenden cómo poder decir ah este hombre es así 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 ¿por qué? porque el otro fue así y ahora hay que tratarlo de esta forma eso es todo y también lo que yo lo que vos me conoces a mí me cae mal la hipocresía la hipocresía me cae mal que no las mujeres no pueden predicar y al rato está en un en una conferencia de mujeres predicadoras su gente esa hipocresía te hace decir no sí 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 esa también es impactante ¿no? pero ellos no lo ven no no lo ven ellos están más concentrados de toco el hombre que pagó tanto para por volverse perro o o ellos están y son y la gente no ve sí imagínese entonces entonces claro su canal es muy valioso y y claro enerva el el montón de estudios que usted tiene cómo se prepara entonces la gente no ve eso la gente ve el poco tiempo que usted se muestra en en el video pero no ve todo lo que hay detrás todo el estudio que lleva y y todo lo que usted trabaja ¿no? porque yo sé que ese trabajo es muy duro ¿no? este levantarse a las 4 de la mañana entonces la gente piensa que eso es ah él lo estaba diciendo por hablar pero no es cierto o sea acostarse a la 1 de la mañana muchas veces yo llego aquí estoy son las 1 o 2 de la mañana usted está en un video y yo digo y sé que usted tiene que levantar las 4 en 2 horas y yo digo pastor o sea al otro día yo le escribo pastor ¿qué pasa? o sea pero el tema de qué es no es Will Graham el tema es un tema bíblico que saben lo que pasa lo que pasa Juan y Erika sabe me apasiono por un tema yo quiero ver yo y le quiero enseñar y le quiero enseñar a la gente le quiero esa palabra y por eso es que no me puedo dormir me duermo y estoy pensando que esto es la biblia esto es la biblia y bueno en fin si entonces mi esposa ¿qué puedo decir? mi esposa ¿qué puedo decir? no muy linda este tenemos pendiente la visita ¿no? para preparar el sancocho ah sí ahora que es donde vivís sí 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 no pero ir mejor allá allá es más amplio y también para los libritos que tiene yo tengo una pequeña bibliotequita está empezando mira si ya estás comprando libros también pues yo cuando éramos novios y una vez yo compré libros me dijo mi esposa ¿qué? te lo vas a comer me dijo no esperaba nunca mi esposa que que por los libros por todos lados hay libros hay bolsas de libros hay bolsas de libros aquí aquí al lado esta semana que usted me recomienda los libros ¿no? usted me habla y me habla y entonces ya viene el pastor de la iglesia el pastor primitiano viene y empieza a ver y empieza a ver que yo tengo aquí estos libros ¿no? empieza a ver que yo tengo estos libros el pastor primitiano y empieza a pujar como que o sea comprando estos y no comprando los los que los que los propiterianos ¿no? ¿qué más tengo aquí? sí 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 imagínese en esta semana sí imagínate eso sería pero casi en la tema para los muchos primitianos no todos pero para muchos sí para muchos claro porque por Arce Sproul o sea Arce Sproul en esa conferencia como es que le llama a a Antiray hereje y le llama a MacArthur reformado ¿no? y esa es la otra ¿no? porque 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 el término reformado es otra cosa y por eso esa discusión que usted también tuvo hace poco en redes y cómo se justificaban las personas para llamarse ellos mismos reformados solamente para para no para ligarse el término protestante y verse unidos o sea querían demostrar querían perder su identidad en con tal de criticar al catolicismo y presentar una batalla más sólida en contra del catolicismo cuando el protestantismo siempre ha sido dividido ¿no? el protestantismo es un sinfín de denominaciones y no está mal ¿no? pero ellos cuando los católicos los atacan así se sienten mal y no nosotros tenemos que ser admitir lo que somos y admitir que también ellos no son reformados exacto ¿y qué pasó con todo eso? ¿y qué pasó con todo eso? ¿lo criticaron? no ¿pero qué pasó con ellos? ah sí hasta ya se hicieron videos en unos contra los otros sí 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 eso también eso es una cosa bueno muchas gracias Juan gracias Pastor gracias a la comunidad yo siempre le digo Pastor usted tiene que montar el grupo de la comunidad joeliana el grupo de Whatsapp siempre le digo no quiere para que para tenerlo más cerca y hacer estudios si quieren algo así lo que quieren voy a comprar un teléfono extra un teléfono un Samsung A14 algo así barato para poder estar ahí con eso pero acuérdate mira como me quedo mirando allá sí sí más tiempo para la gente no lo queremos robar pero los invito que yo hice el curso del Jesús histórico con el pastor siempre le quedé viendo el video aquí me tengo los libritos ¿no? que este aquí lo me estoy ojeando este y pues gracias al pastor pues pude aprender de Episanders del libro que de estudio fue este de Jesús de Nazaret muy bueno y quiero recomendarles a todos y al pastor también le he dicho pastor usted tiene que hacer más más el curso del Jesús histórico invitar a la gente me parece un buen curso oiga le voy a abrir una bomba ya casi tengo convencido ya casi tengo convencido a una a una editorial en español ya casi lo tengo convencido para que traduzcan un libro que ha salido de de judaísmo el segundo templo de casi 700 páginas nuevecito ya me lo terminé yo de oír porque no lo puedo mandar a traer aún pero ese libro lo van a traducir en español yo estoy seguro le dije si no lo traducí te dejo de hablar ya no somos amigos uno de de los de las editoriales en el de habla hispana y por eso es cuando dice y eso y eso es una cosa que quiero decir cuando dice Will que a mí nadie me oye que a mí nadie me tome en cuenta va Clive sí va Clive sí y Kerigma sí y Verbo Divino cuando le digo algo así también entonces en qué en qué mundo vive en qué mundo vive o sea él su público quizás su gente quizás no me oye porque no yo no a mí no me interesa que me oigan pero yo tengo otros intereses entonces les traigo esa bomba que cómo se llama que hay otros cuantos libros que se van a traducir en español que van a estar buenos esta semana he estado tanto Clive como como Kerigma hablando conmigo con respecto a todo eso así que se vienen libros pero sí les puedo decir que se va a venir un libro del Escudismo del Santo Templo de que te da todos los detalles y fíjate Juan muchas de las cosas que yo decía en la clase estas son mis conclusiones ¿te acuerdas que decía? de la lectura que he tenido esta es mi conclusión George Atas llega a las mismas conclusiones después de leer la literatura después de leer toda la literatura y eso toma tiempo como vos decís eso toma tiempo toma horas no es de ponerme a decir hey se murió cotas y hacer un video y ahí no leer eso es tomar horas y esas son las horas que yo que ella no le gusta porque a veces estoy ahí ahí sí ahí estoy yo acostado con la luz prendida y ahí sí apaga esa luz hay que dormir espérate espérate tengo que terminar de leer no y mi esposa me dice Juan levante si lea como el pastor imagínese me dice Juan usted por qué no está leyendo Juan usted está perdiendo tiempo ahí por qué no lee lea como el pastor son las una de la mañana vea usted ahí parado lea lea y yo no no el pastor de otro nivel pastor de otro nivel y yo le digo apaga apaga la luz anda con tu osmita ya entonces entonces para Will y sus seguidores usualmente si estoy a las 3 de la mañana despierto qué es lo que estoy haciendo nada leyendo leyendo pero bueno pero eso sí gracias Juan gracias por tu apoyo saludos a todos en este cibermundo pero también en el mundo en el mundo la vez pasada yo le llamé a tu esposa te contó le llamé uno de estos días para ver cómo estaba también vete al lado dice ah dice mi esposa pero si no pero pues sí no molestas a tu mujer vete a otro lado a leer no porque yo quiero estar a la par de ella está haciendo frío ella me calienta pero gracias Juan yo soy el guatero saludos nos ponemos de acuerdo cómo se llama yo no sé pero hay que comprar los ingredientes para el sancocho sí sí no puede ser trifásico porque usted no come cerdo ¿no? sí yo no como cerdo pero ella sí yo no le pruebo no le pero yo no yo no pero sí no hay problema con eso sancocho bien el sancocho el sancocho pero el sancocho también es como se hace con carne de res de res sí puede ser de res puede ser trifásico con las tres carnes cerdo pollo y res pero eso sí eso sí me enferma ¿verdad? eso sí me enferma no te lo digo si quieren matarme si quieren hacerse de mí denme esa porque te acordás que el Rubén hacía eso no pero él le echaba vino ah le echaba vino le echaba mucho vino ya bueno y Luis se enfermó a veces que me hacían comer eso yo ya quiero que esa cosa que es feo bueno gracias listo gracias Juan gracias por el apoyo salió Erika chao chao no te olvides de darme like sí sí dale like no olvides de darle like compartir a mí me da risa yo no sé si viste el video de cómo se llama de Will pero Will se queja que yo pido likes se pido que yo que yo pida comentarios se queja que que me ayudan por Paypal o por Petro dice que todo todo eso se queja no pues pero si lo hacen ellos no se quejan ellos lo hacen también hágale Pastor lo dejo salud a todos bendiciones chao chao Erika chao Pastor ya ok como se llama Erika yo voy a terminar si quieres te quieres ir a calentarme las 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 pero déjame tú cómo se llama tu ah no y no iba a ser el último si ahorita va a ser el último ¿qué? ah te vamos a dar un beso para que digan que nos queremos miren miren hermanos así soy yo y eso no le gusta porque yo no la molesto mucho yo no soy callado si Will dice que él es callado ah gracias Maravi Will se va a enojar por esto pero ni modo que se va a hacer gracias Maravi gracias gracias por el beso bueno hagamos esto si nos besamos veinte gracias Maravi es una bendición una gran una gran ayuda una gran ayuda porque como les dije Erika ¿cómo te sentís del carro ahora? ¿te sentís bien? sí sí el carro porque así también vamos bien a la iglesia que nos queda un poquito lejos también y pero eso es una de las quejas que yo pido dinero y yo lo que estoy pidiendo para arreglar el carro porque Will lo que quiere es que nos matemos todos eso no sé yo con Will no se sabe ya qué pensar pero pero sí es como se llama hay que dejarle al señor nomás bueno el señor sabe nuestro corazón y nuestras necesidades diarias que tenemos también ¿no? así que como se llama yo lo dejo con esto mi esposa me apoya porque no porque el esfuerzo no porque sino porque me quiere ¿me quieres? cipo 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 ni modo voy a decir ni modo te tengo que querer no me queda otro no me queda otro es que ¿quién es más hermoso? el hombre más hermoso que he visto cuando volviste a cantar dije ese va a ser mío ese va a ser cuando cantaba ese hombre ¿qué tú ves ahí? ¿qué está cantando y con el micrófono? ¿qué tenía pelo? en ese tiempo ese no se lo voy a dejar a nadie más es como dice en esa canción es un desingreído no porque dijiste lo contrario es un humilde es un santo cachón miren hermanos Will Graham te bendecimos y yo ya me acuerdo ya me acuerdo lo que te dijimos que íbamos a hacer de último te bendecimos Will Graham vos me maldecís nosotros te bendecimos ¿verdad? cuesta sí cuesta como dice en T-Ride como dice Jesús también pero dijo Jesús y en T-Ride también lo expandió un poco yo lo entendí que a ella le gusta en T-Ride también para que te guste en T-Ride la voz de él unos tortolitos dice aquí Christian Camacho que hay que amar a los que nos persiguen dice Mateo 5 Will acosa lo oímos de Juan Pablo sabemos como él lo hace todo yo creo que este video va a servir para que para que todos sepan lo que él hace pero como es que nosotros como cristianos tenemos que tomarnos a Will algo pasajero Will no va a ser para siempre David Diamond no fue para siempre Ravi Sakharaj no fue para siempre Will primero Dios no termine como ellos pero sí no va a ser para siempre tampoco por eso es que aquí se le responde así sus críticas pero también sabemos que Dios es más grande que Will Graham y todo su grupito así que vamos a ver por Will Graham dijimos que vamos a ver por él por su esposa por sus hijas para que para que él pueda llegar al conocimiento del evangelio y que no pasen las cosas que nosotros hemos pasado ¿verdad? sí y que y que nadie pase y que nadie pase por eso pero vamos a ver por Will Graham así que si todo está está viendo únase conmigo señor en este día te pedimos por Will Graham te pedimos porque él está diciendo cosas que no son está negando realidades está levantando falsos está imaginándose cosas tremendas señor así que te pedimos por él te pedimos porque que tú le ilumines que tú trates con su corazón que deje de de hablar de cosas que no edifican que hacen dinero sí que ponga el amor a ti a tus cosas antes que el amor al dinero señor te pedimos que cualquier saeta que él tire en contra nosotros dos en contra mi familia que él en contra mi iglesia también local señor que él ha movido gente para que nos ataquen para que nos denigren señor que toda cosa que él haga mover por medio de su boca por medio de lo que él dice en las redes y nos quiera hacer daño señor que tú lo hagas bendición que tú lo hagas bendición señor sabemos que tú has sido fiel en el pasado para con nosotros y sabemos que tú eres fiel ahora y en el futuro así que todo todo ataque demoníaco que él tire para nuestro lado señor sabemos que tú estás alrededor de nosotros cubriéndonos cubriéndonos con tu poder con tu sangre señor con el espíritu santo así que te pedimos por él señor por su esposa que le dé sabiduría para llevar ese matrimonio también por sus hijas señor y su hijo el señor recién nacido todos ellos bendícelo señor que también como son personas públicas también son atacados que nosotros también señor que tú le des también sabiduría como tratar con todo esto pero señor cuando él lo hace no se da cuenta quizás tiene una ceguera espiritual tremenda te pido que tú le abra los ojos que tú tengas misericordia que me ayudes a amarlo señor que me ayudes a amar a Will Graham que nos cuesta porque al ver todo el odio todo el veneno todas las mentiras a uno le enoja señor pero a ti te injuriaron más señor que a ti te crucificaron y tuviste tu vida por nosotros y tú dices que nosotros tenemos que aprender de tu sacrificio así que lo ponemos en tus manos señor y ponemos también en tus manos a nuestra familia a Amanda señor a Natalie a David a María señor ponemos a nuestra familia a Erika y a mí señor ponemos en tus manos que tú nos guardes que tú nos cuides que guardes nuestro corazón señor en contra de todo este odio que nos tiran y señor que pongamos nuestra 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 vista en el autor y consumador de nuestra fe Jesús de Nazaret en el nombre de Jesús amén 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 mis hermanos estamos aquí dejando entonces muchas gracias por aquellos que estén aquí sí pero cómo se llama así pero que oremos por él ahora hemos orado por él lo hemos puesto en las manos del señor no podemos hacer nada más él tiene gente como Manuel Hernández que está cerca de él pero yo no sé por qué no le dicen nada o como una vez Manuel me dijo él le da consejo a mucha gente pero no le hacen caso así que quizás Will es uno de esos yo he seguido los consejos de Manuel yo he seguido y Anuel es testigo que yo he seguido los consejos de él así que yo no yo nunca lo he conocido a Anuel personalmente pero yo lo reconozco como una persona de madurez y de interés que el cristianismo florezca así que yo lo yo como se llama yo le pido que hable con Will que tenga una que que vean el video también que vean las cosas que él está diciendo las pruebas que hay en contra de Will también lo que él hace y que y que no como él dice que ha pedido que me vaya del internet pidió que me echaran de la iglesia no 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 eso simplemente que cambie camino porque y se lo voy a leer y con esto vamos a terminar vamos a leer en Jeremías yo tenía aquí todos los papeles se cayeron quizás todos los papeles que o reglas aquí están aquí están se los voy a leer y es el video que le como se llama que le dediqué a su gel es uno de los versículos de los videos que le dice así Ezequiel 18-23 dice acaso me complazco yo en la muerte limpio declara el señor dios y no en que se aparte sus caminos y viva y después en Ezequiel 33-11 dice diles y le está diciendo al pueblo ya no a los limpios que no conocen al señor diles vivo yo declara el señor dios que no me complazco en la muerte limpio sino en que limpio se aparte su camino y viva volveo volveo de vuestros malos caminos así que esa es mi mi exhortación bueno parte de dios del señor aquí de que que will que se que se que no es que desaparezca las redes no es que que diga ay el hijo ve el todo toda la razón no que como se llama de que vuelva a los caminos del señor que vuelva a la a la senda antigua que todos le dicen todos cuando él comenzó hablando de estudios bíblicos que vuelva a eso yo sé que eso no le va a dar dinero pero sí va a ganar su alma ok que lo bendiga mis hermanos adiós y ya saben eso no no voy a poner la foto de vuelta beso cuando lo besamos beso beso salú mañana aquí hard pink no es que no se ve no se ve no sale no sé dónde está hablando abuelesca muchas gracias adiós entonces todos los que han estado con nosotros que les bendiga bendiciones aquí les introduje aquí a mi esposa ya saben quién es la y ahorita me está oyendo que me está que tengo hambre pero me siento bien me siento bien me siento bien que hicimos este video me siento bien que 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 pude ver pobrecito Will y cualquier cosa que pase siempre mantenga la la vista en Jesús en Jesús no Jesús Will puede decir lo que quiera Will puede hablar cualquiera puede decir cosas puede decir que las esposas son aquí son allá como lo que ha tratado de ser Will pero mantengamos la vista en Jesús y nunca nada de esto nos va a tirar abajo amén que le bendiga y hasta la próxima adiós adiós